Un altar de muertos al cantante llamado Ariel Camacho, él era un ranchero. Bueno, en fin, la principal razón es el que vino este altar fue ante su muerte. Y la característica de uno de ellos es dar, recordar, todos los enseñanzas y valores que nos dejó antes que nada. Las características de ellos son el mantel, es color blanco para los adultos y de colores para los jóvenes. ¿Por qué? El blanco significa pureza y es de colores como una vida de felicidad, joven, de color colorida. La comida, principalmente es comida que le gusta, es comida que le gusta al difunto, es decir, a Ariel Camacho. El agua ardiente o agua normal, es para que el alma venga a beberla. Este también, la veladora, que es, significa luz al más allá. El inicio y las flores son para aromatizar y las flores, antes que nada, como que es un altar prehispánico, en la época prehispánica se cubría todo el piso y todo el altar con flores para decorar antes que nada. Las imágenes religiosas son para aromatizar y por último, la cruz de sal o de tierra, que representa a Cristo. Hay dos tipos de cruces, la de tierra y la de sal. La de sal quiere decir, Cristo bendice al difunto. Y la de tierra, como dijo Cristo, polvo eres, polvo serás. Ariel Camacho, es uno, era uno de los mejores cantantes. Él nació el 8 de julio de 1991. Él hizo corridos, canciones románticas, norteñas. Él tenía un grupo llamado Los Lebes Camacho. Él falleció el 25 de febrero del 2015 en las carreteras de Angostura. Para ser joven también puedes tener grandes talentos. Gracias. Muy bueno, este fue el altar del segundo grado, sección de él. Y muchas gracias por recargar un poco de su atención. Él dentro, ahí viene. Dentro, ahí viene.